¡Tiego Armando Maradona! Tanto tiempo que no nos veíamos, Cupito. Este es tu mundial número, no importa como jugador, este vas como técnico, pero tu mundial número ¿cuánto? Cuatro. Quinto. Quinto, quinto, cinco mundiales. O sea, has vivido esto de una forma impresionante y el otro día alguien me comentaba ¿viste cómo canta el himno Maradona cuando está en la cancha? Poseído. Y eso es bueno. Y sí, me transforma, me transforma el himno. O sea, el hecho de que uno cante el himno de una manera que le pueda transmitir a la gente. Cuando yo estaba en Cuba me escribieron muchísimos chicos y me decían, vos me enseñaste a querer el himno. Mirá vos. Y eso a mí me hacía llorar mucho. Y hoy le transmito a los muchachos que atrás de ese himno está todo un país pendiente. Lo que vos decías antes. Todo un país pendiente. Cada mundial se paraliza a este país. Mañana vas a dar la lista, ¿no? Mañana creo. Es el martes. Al martes. El martes vas a dar. Tenemos que dar la lista de 30. ¡30 jugadores! 30 jugadores, sí. Más o menos se la abarruntan algunos, pero... Tengo ya la idea tomada con Mancu y con el negro Enrique, que son mis dos ayudantes. Y tenemos un buen plantel. Lo que pasa es que de 30 después quedan 23. Yo diría, ¿qué le dirías a los argentinos que están esperando tu palabra con respecto al mundial? Porque al principio viste que se habló mucho que esto, porque al principio perdíamos y qué sé yo. Y entonces creo que todos esperan tu, qué sé yo, o tranquilidad o qué sé yo, una palabra de... No, yo lo único que le puedo decir a los argentinos es que el material existe, las ganas de trabajar las tengo. Y después de ganarle a Alemania, en Alemania, con todos sus titulares, yo creo que la cosa cambió. Además, bueno, además tenemos una sorpresa. A ver. A ver. ¿Yani? Hola, papi. Hola, mi vida, papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que estés, mi vida? ¿Al lado de Susana? Qué bárbaro. Y ahora escuchándote, mi vida. ¿Todo bien? Extrañándote, mamá. Ay, yo también, papi, me hiciste llorar. Ay, ¿Yani? ¿Estaban viendo el programa, Yani? Sí, lo estamos viendo, Benja se acaba de dormir, son las 4 de la mañana. Ay, cierto. Pero le saqué una foto y se la mandé ahí por BlackBerry a papá, mirando la tele, embobado. No. Ay, ¿ya lo reconoce en la tele? Ay, me muere. Sí, sí. Ay, mi vida. ¿Son las 4 de la mañana? Sí. Qué fortaleza, qué bárbaro, qué amor tan grande. Por eso tenés todo lo que tenés con ella. Ya mirá cómo te dice, papi, estás hermoso. Mirá, el otro día, te lo voy a contar en tu programa, para que lo sepan muchos. Hace 10 días, aproximadamente, cumplí 6 años sin tomar droga. Uy, qué bueno, Diego. 6 años. Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad, sos un súper dotado en todo. No, pero gracias a mis hijas, gracias a mis hijas, si no lo hubiese logrado. Porque estaba tan mal y tan convencido de que estaba haciendo las cosas bien que me daba lo mismo realmente. Que no escuchabas. Y hoy valoro todo lo que tengo. Yo te traje un regalito. ¿En serio? Sí. Siempre me estás regalando cosas. Yo te traje un regalito. ¿Camiseta? La camiseta que vas a llevar a Sudáfrica. ¿Es esta? Claro. Esta es la que vamos a usar nosotros. Firmamela. Claro. Porque así que sabés que soy la tuya. ¡Ay, qué divina! El 12 estoy en Sudáfrica con Diego. Te amo. Te amo, mi amor. 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 ¡Gracias!